Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma Las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Familia de Marajordán, Dios les bendiga, bienvenidos Trágicamente Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 se está cumpliendo en la gran mayoría de iglesias de estos últimos tiempos Pero también sabemos que en esas iglesias hay personas que están sedientas de Dios Buscando un evangelio acorde a la palabra de Dios porque tienen sinceridad en su corazón Pero desafortunadamente cayeron en las iglesias Donde desafortunadamente no están enseñando un evangelio acorde a lo que está escrito en la palabra de Dios Y ese es un gran problema espiritual que traerá muchas consecuencias Así que es muy necesario que tú te concientices que nosotros los que exponemos toda esta verdad No lo hacemos para criticar o para juzgar como siempre nos lo dicen Aquí lo hacemos, es para que tú crezcas espiritualmente Nosotros no estamos a favor, obviamente, de las iglesias modernas, iglesias de carnalidad Porque es un evangelio que no es el verdadero Así que no digan, por favor, que nosotros somos piedra de tropiezo para que las almas vengan a Cristo Porque están equivocados Nosotros queremos que vengan a Cristo por el camino correcto, por la senda que es No que vayan a Cristo con un evangelio que Él mismo rechaza Mucho cuidado, no se engañen, hermanos míos Nosotros les estamos exponiendo a ustedes la verdad Porque queremos salvación para ustedes Diciéndonos que somos legalistas, que todo lo juzgamos Y que nos creemos más santos Pero no es así, hermanos Todos pecamos Nosotros somos tan imperfectos como muchos Lo que queremos es llevar el evangelio verdaderamente como a Dios le agrada Esto no es una recocha, esto es de vida o muerte Y esto es lo que ustedes no han comprendido Les hablo a los que practican los evangelios modernos Los evangelios que tienen un poquito del mundo en sus iglesias Hermanos, para comprender todo esto Miremos un verdadero hombre de Dios Lo que predica, diciéndole la verdad Aunque le duela a muchos Este mensaje que este hombre va a dar Tiene que hacerte reflexionar Si en verdad eres hombre de Dios o una mujer de Dios Buscan desfigurar la autenticidad de los genuinos mensajeros enviados por el Señor O sea, que ni salvan a los perdidos Ni ellos mismos se salvan Pero impiden que otros se salven Y en lugar de ayudar a salvar a los perdidos Le hacen la guerra a los que estamos trabajando Para salvar a los perdidos Y nos hacen la guerra a los que estamos destrozando nuestra garganta Alzando la voz Para que la gente no siga haciendo maldades Porque enfatizamos el no pecar, el no matar, el no robar, el no corromperse Y en lugar de ayudarnos y darnos una palabra de aliento Y decirnos, sigan adelante Enfatizando la pureza, la justicia Para que el mundo sea mejor Nos hacen la guerra Nos condenan, nos señalan Nos dicen antipáticos Nos dicen dictadores Nos dicen malvados Nos dicen perversos Pero aunque hay toda esa montaña de adversarios De las religiones liberales Todavía en la tierra hay un pueblo sincero Que dicen Quiero palabra de Dios Quiero maná de Dios Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y hay multitud de personas en la tierra Que aunque han estado envueltos en religiones liberales Tienen hambre por la verdad Tienen deseo de conocer al Dios verdadero Su alma grita de ser espiritual Quieren ser libres Quieren ser hijos de Dios Y Dios les ha abierto los ojos Y lo que yo estoy predicando Ya ellos se habían dado cuenta Sin escuchar a un predicador Porque Dios se lo ha hecho ver Y ellos han dicho Las religiones están contaminadas Corrompidas ¿Dónde estás tú, oh Señor? Y es por eso Que Dios les está hablando en esta hora Para que ellos vengan de la oscuridad a la luz Y de la muerte a la vida De la perdición a la salvación Número 10 Las religiones libertinas Pervertidas Hermano Es la más grande Y no exagero Es la más grande escuela De hipocresía Sobre la faz de la tierra En el ámbito político Hay mucha hipocresía En el ámbito social Hay mucha hipocresía En el ámbito de las instituciones Hay mucha hipocresía Y en muchos ámbitos En diferentes aspectos y áreas de la vida Hay hipocresía La hipocresía está por todos lados Eso es una realidad Pero los niveles de hipocresía Más grandes Más enormes Están en las religiones Y Jesús lo dijo claro Este pueblo de labios me honra Pero su corazón Lejos está de mí Y en vano me honran Enseñando como verdad Mandamientos de hombre Porque me decís Señor Señor y no hacéis lo que yo mando El que me ama Mi palabra Obedecerá Alabado sea Dios Las religiones Hipócritas y falsas Son escuelas Para formar hipócritas La gente se entrena Para ser hipócrita La gente se adiestra Para ser hipócrita La gente aprende a hablar Con hipocresía A mirar con hipocresía A caminar con hipocresía A saludar con hipocresía A comportarse con hipocresía Es la escuela del fariseísmo Es la escuela de la santurranería Aprenden a ser hipócritas Aprenden a golpearse el pecho Y decir Dios mío Dios mío Pero luego Sirven a Satanás Es la escuela de la hipocresía Bien les dijo el Señor A los tales Víboras Hacen Descendiente de víboras Porque las víboras Son extremadamente venenosas Y las víboras Son extremadamente astutas Son extremadamente engañosas No hay otro animal Ni el zorro Ni la rata Que supere a la serpiente La serpiente es el animal Más astuto que hay Es extremadamente astuto Y el Señor le dijo A la clase religiosa No se lo dijo A la clase política No se lo dijo a los ateos Ni se lo dijo a los brujos Se lo dijo a los religiosos Que tenían la Biblia Y se los dijo enfáticamente Serpientes Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y el Señor hablaba directo Y cuánto quisiéramos nosotros Predicar con la millonésima capacidad Que tenía el Señor Jesucristo El mejor predicador El mejor maestro El mejor evangelista El más culto El más erudito Con la mejor hermenéutica Con la mejor homilética Porque cuando lo escuchan Predicar así directo y claro Dicen A ese pastor le falta homilética Pero le digo Que el más grande Experto en homilética El Señor Jesucristo Hablaba claro Y le decía A la víbora víbora Y a la zorra zorra Y al lobo lobo Y al diablo diablo Porque los que son de Dios Oyen las palabras de Dios Pero los que no son de Dios No las van a oír Porque esta palabra está diseñada Para que la reciban los sinceros Pero para que la rechacen los hipócritas Para que no se conviertan y se salven Porque la palabra de Dios dice El que tenga oído para oír oiga Porque Dios a todos no les concede el oír Porque su maldad es tan grande Que su dureza Es tan empedernida Que les ha cerrado la conciencia Para que la palabra de Dios entre Y no porque Dios quiso cerrarla Sino porque Dios le han rechazado Reiteradas veces Número once Las religiones libertinas Que desgraciadamente son la mayoría Y que son las más populosas Una persona me dijo Pastor Yo a quien le creo a usted Que tiene un pequeño rebañito O a mi líder religioso Que tiene las religiones Y las congregaciones más populosas Sobre la faz de la tierra Y que la gran mayoría de intelectuales Políticos, sociólogos, astronautas Y todos Pertenecen a esa religión Hasta Batman y Robin Pertenecen a esa religión Y yo le dije Precisamente Porque es una religión liberal Es que tiene tanta gente Porque Jesús dijo Que los que se salvan Son muy pocos Y él dice así Pocos son los que se salvan Y muchos los que se pierden Y le llama a la iglesia La manada Pequeña Las religiones libertinas Son los más grandes falsificadores Ahora escuchaba a mi hermano Testificar de la vía de delincuencia De mentira De mafia Dios lo hizo libre Pero tú quedas como un gatito Comparado con la falsedad Y el nivel de trampa y de estafa De la religiosidad liberal Ellos son Ellos son artistas de la mentira Hasta el mismo diablo Creo que se queda asombrado Y dice Esto me ganaron Estos son más cínicos que yo Más mentirosos Esto me ganaron El mismo señor dijo Que la hipocresía y la falsedad Sobre la faz de la tierra Salieron de ello Son los más grandes falsificadores De verdades Miren Han fabricado Millones de falsos cristianos Han falsificado La sana doctrina cristiana Y lo peor de todo Han falsificado Al mismo señor Jesucristo Y lo han hecho Pintado en un lienzo Pintado sobre una roca Como el señor de Muruguay Allí en Tarma Y con el respeto que merecen Los talmeños Pero ese Cristo de Muruguay No es el Cristo de la Biblia Es un Cristo falsificado Y con el respeto de los siqueños El señor de Lure No es el señor Jesucristo Es un señor falsificado Y con el respeto De los de acá Del centro de Lima El señor de los milagros No es el señor Jesucristo De los milagros De la Biblia De todos los tiempos Son las religiones liberales Que han tenido el descaro De falsificar Aún al mismo Señor Jesucristo Pero en este lugar En esta hora Y en este momento Yo no les miento Y yo lo siento Aquí está el señor Jesucristo Él está aquí En este lugar En forma real En forma auténtica Que hermoso es escuchar Mensajes como estos Que gratificante Es saber que hay hombres Verdaderos de Dios Predicando el evangelio Que quieren la salvación Para ti Que tú no pertenezcas A ese tipo De cristianos Que no están Llevando el evangelio Acorde a la palabra De Dios Ustedes Muchos Muchos De los que Son contradictores De lo que hacemos Nosotros Ignoran De que nosotros Lo que queremos Es que ustedes Vean un verdadero evangelio Pero ustedes dicen O nos dicen a nosotros Que nosotros somos Piedra de tropiezo Para que la gente Llegue a Cristo Que somos piedra de tropiezo Para que la gente No crea en el evangelio Les pregunto A cual evangelio Se refieren ustedes A ese evangelio Que Habla falsedad A ese evangelio Que Usa trucos Que Habla de Cosas prósperas A ese evangelio Nosotros No Lo aceptamos Y jamás Lo vamos a vivir Porque ustedes Están pensando Que la gente Que No va A ese evangelio Se van a perder La salvación Hermanos míos Al igual Que los que Practican Ese falso evangelio Y los que están En el mundo Se van a perder A muchos de estos Les pasa igual A lo que habla Un evangelista Que anda por ahí Llamado Willy Pabel Que dice Que Casluna Es un hijo de Dios Es un siervo Del altísimo Y lo defiende Y nos ataca A nosotros A los que exponemos A los que queremos Sinceridad en el evangelio Nos dice Que nosotros somos Demonios Que somos perros Nos trata de lo peor Muy pronto va a ser Un episodio Sobre este hombre Así que Prepárense No se lo vayan a perder Porque se van a dar cuenta De la garrafa El falta de conocimiento De este hombre Pero eso es un tema Muy aparte Hermanos Prepárense Queremos nosotros Salvación para ustedes Hay hombres verdaderos De Dios El evangelio Es una realidad Pero el evangelio Correcto A las escrituras No es evangelio Que anda por ahí Pastoras y pastores Que se hacen notar Como artistas de cine Que cobran por la entrada A un estadio Para escuchar la palabra Nosotros no estamos De acuerdo con esas cosas Hermanos El evangelio es gratis Muchos Usan el evangelio Como una fuente De ganancia Para hacer negocios Y eso no es correcto Nosotros siempre vamos A exponer esta Maldad Aquí en este canal Siempre la vamos a exponer Porque nosotros No somos Siervos de los hombres No seguimos A los hombres No consentimos Lo que hacen los hombres Nosotros somos siervos Del Cristo De la gloria Nosotros no somos Siervos de hombres Y aquí predicamos Lo que está escrito En la palabra de Dios Al igual Como el hermano Que acabamos de escuchar Hermanos míos Hasta aquí este video Por favor Díganme en los comentarios Que piensan ustedes De todo esto ¿Están de acuerdo Con lo que habló este hermano? ¿O están en contra De lo que él habló? Si tú estás en contra De lo que este hermano Acaba de hablar Déjame decirte Que tú no has madurado Espiritualmente Y que eres un niño espiritual Conscientízate Por favor Prepárate Porque Cristo Viene más pronto De lo que tú te imaginas Hermanos míos Hasta aquí este video Dios los bendiga a todos Nos veremos prontamente Chao, chao Subtitulado por Jnkoil